El universo Marvel está de luto. Stan Lee Un estado delicado que ha culminado poniendo fin a los días Lee, tras ser trasladado al centro médico desde su casa de Hollywood Hills, a la edad de 95 años. Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande, confesaba su hija al medio TMZ. Algo de lo que no cabe la menor duda ya que, incluso en sus peores días, nunca faltaban palabras de agradecimiento de Lee hacia sus fans. Y como ejemplo de ello, siempre quedará el recuerdo y las imágenes que hace meses quiso compartir el propio escritor a través de este mismo medio online. En él, el padre de los cuatro fantásticos decía, No he podido mantener mucho el contacto, pues padezco una neumonía que estoy tratando, pero parece que va mejor. Quiero que sepíais todos que estoy pensando en vosotros, y espero que todos estéis bien y os echo de menos. Stan Lee en cómic con 2011 unas palabras estremecedoras en las que ya se podía ver, con claridad, el difícil estado de salud que padecía el estadounidense. Sin embargo, tenemos por seguro que la imagen de Stan Lee quedará viva por siempre entre nosotros por los siglos de los siglos. Y por supuesto, la culpa de ello recae completamente en sus maravillosas creaciones, habiendo llenado de ilusión y aventuras los corazones tanto de grandes como de pequeños. Leyenda del cómic un recorrido por el increíble universo de los cómics que inició desde bien joven, asumiendo su primer cargo como editor en el año 1939 en Timely Comics, y que deja tras su muerte personajes tan admirables como Dr. Strange, Spider-Man, Thor, Daredevil y Los Vengadores, entre muchos otros. Y es que Stan Lee siempre quiso mostrar un amor incondicional por su trabajo. Incluso hay que destacar que en las adaptaciones cinematográficas de Marvel, el editor siempre reservaba para sí mismo algún que otro cameo. Sin duda, Stan Lee fue ese y seguirá siendo una leyenda admirable. Gracias por ver el video.